Yo quiero conocer La del vestido rojo La del vestido negro Y la del vestido azul Yo quiero conocer La del vestido rojo La del vestido negro Y la del vestido azul Ay, qué bonito baila Plasticándolo encima Ay, qué bonito baila Plasticándolo encima Esos tres muchachos Cómo me fascina Me están volviendo loco Por su mono de bailar Esos tres muchachos Cómo me fascina Me están volviendo loco Por su mono de bailar Ay, qué bonito baila Plasticándolo encima Ay, qué bonito baila Plasticándolo encima A la raza Solo dile Empresarán Y un saludo Para la buena Viva partida Y para la camona Para el primo Papá Saludate Oye, es primo Yo quiero saber Indigación Todo el día Cómo se llaman Esos tres muchachos Las que dicen Que son hijas De Don Simo Pues déjame decirte Que cualquier re Está muy bonito Y hay marisa Chivirirí Poropopón Le gusta bailar Porque es hija Pedezón Y dime cómo está Lo del vestido Plata Su rosa María O Perigú Le gusta la playa Le gusta el mar Pero más le gusta Que en la arena bailar Y dime cómo está Lo del vestido Plata Su nombre es Juanita Y sabe Le gusta el ritmo Y le dice El guapo Porque baila Sabroso Como Juan Alacobar Yo ya me voy a llegar Y artigo Música Y azul Fue lo mío Cuando termine Tu son Y nos vamos Con las hijas De Don Simo Ay, qué bonito baila Las hijas De Don Simo Ay, qué bonito baila Las hijas De Don Simo Ay, qué bonito baila Las hijas De Don Simo Ay, qué bonito baila Las hijas De Don Simo Ay, qué bonito baila Ahí de los temas Solicitamos